El diálogo esta tarde con el concejal del Cantón Morona, don Pedro Nahamdi, el profesor Pedro Nahamdi. El día de hoy, señor concejal, en la sesión municipal se recibió en comisión general a una delegación de autoridades del Centro San Luis de Inimquis, conjuntamente con otros directivos de centros y comunidades quienes vienen vogando por la parroquialización de San Luis de Inimquis. Una noticia curiosa fue en el sentido de que algunos centros del sector fronterizo, del sector Transcutucú, estarían apoyando y les gustaría pertenecer a esa parroquialización. ¿Cómo está este proceso de parroquialización, señor concejal? Muchas gracias, licenciado, y esto con la visión. Bueno, el día de hoy tuvimos que recibir la delegación de San Luis de Inimquis, integrado por síndicos, también los compañeros del sector Transcutucú, pero yo no lo vi mucho, o sea, no le tomaría de que hubo la delegación del sector Transcutucú. O sea, no fue una delegación oficial. No fue una delegación oficial, porque entiendo de que una vez cuando yo estuve aquí, algunos cínicos pasaron en la oficina de los concejales conversando el tema de la parroquialización. ¿Cuál fue el resultado para poder apoyar? El sector Transcutucú contemplaba Uchizuans y sus comunidades, está ahí, la comunidad de Chapizuans, Unturinza y Uchizuans. Nosotros veíamos desde el punto de vista de que así vayan en el sector de la parroquialización de Miesal, era la misma distancia que traer aquí en San Luis de Inimquis, entonces para nosotros era, o sea, solucionar el problema de crear una parroquia no es nuevamente... Sacarles de un contexto y ponerles de otro, con similares dificultades. Similares dificultades. Lo lógico es que ellos estén integrados a un proceso en donde geográficamente tengan similitudes, ¿no? Similitudes. Entonces, nosotros estábamos analizando de que ellos, los compañeros de Uchizuans deberían participar aquí en la parroquia Sevilla Don Bosco. Entonces, los compañeros de Untuans, es más cerca con Miesal, entonces deberían participar en el sector Transcutucú. Pero sin embargo, hoy vi que había una delegación de UU, que era supuesto dirigente de la asociación, pero hoy ya estaba recabando la información de que el señor que estuvo representando a la asociación de Uchizuans no ha sido delegado. No es dirigente oficial. No es dirigente oficial. ¿Eso implica que de pronto alguna persona sorprende a los dirigentes de San Luis de Inimquis, o es el deseo de San Luis de Inimquis de ser parroquia que no está tomando muy en cuenta la decisión del pueblo de allá del sector Transcutucú? Entonces, para poder demostrar que realmente existe esta consolidación, para poder participar en el proceso de parroquialización de San Luis de Inimquis, una vez que yo realice la comisión en la ciudad de Quito, regreso el día viernes, voy a visitar personalmente a la asociación de Uchizuans, aprovechando las festividades de UU, donde el compañero dirigente hoy decía que estaba representando a ese sector. Porque no solo hacemos los síndicos representantes de ese sector, sino el pueblo en general. Por eso yo pedí en el consejo que nos haga llegar las actas de las sesiones realizadas en el sector Transcutucú con sus comunidades, para evitar futuros conflictos entre las comunidades. Porque así nos nació un problema aquí en Sagrado Corazón con San Luis de Inimquis. Nos decía que ya estaban firmadas las actas, pero nunca llegó. Entonces hay que verificar para estar seguro. Para que no nos... Usted está saliendo a Quito, ¿cuándo sale? El día de mañana estamos saliendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es visitar a la universidad, porque el problema era por el cambio del directorio de la universidad. Entonces nosotros aprovechamos... ¿A la universidad central o universidad católica? Universidad central. Y allí van para tratar de conseguir el consultor en base a la firma de un convenio, para que se determine las características de la nueva parroquia. Así es. Estamos hablando de los tres sectores. Santa Rosa, San Luis de Inimquis y Miesal. Miesal. Entonces si los compañeros de Uchitzu o Unzuan quieren ser parte de San Luis de Inimquis, debidamente consolidada, nosotros... ¿Esa consultoría tiene que decirla? Esa consultoría debería decirla.